Gente que nos visita por acá de San Luis de la Paz, por aquí las personas que vienen desde el estado de Guanajuato, de Quichú, de San Luis de la Paz, de este lado, ándale todos, bienvenidos, vamos a bailar, vamos a divertirnos, a seguirla pasando de lo mejor, divertirnos a lo grande, acuérdense, que como dijo, por ahí mi señor padre, palabras sabias, el baile de guapango es una excelente terapia para quitar el estrés, para quitar y vivir la vida intensamente, así que pues vamos a darle con todo, y si sale el siguiente guapanguito, vámonos a reírse la noche. ¡Gracias! Música 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 Música